Los primeros síntomas del proceso artrósico de cualquier articulación es el dolor en los movimientos usuales de la articulación comprometida. En algunas articulaciones pueden acompañarse también de inflamación y de limitación funcional. Bueno, respecto a la artrosis de cadera, los signos y síntomas más importantes incluyen el dolor en la región inguinal anterior, o más conocida como la raíz de la pierna y ocasionalmente también dolor en la región glútea, la cojera, la rigidez y los movimientos del muslo muy limitados. La exacerbación normalmente del dolor se obtiene o se sucede cuando el paciente camina o cambia de posición, como pararse o sentarse a una sigla. Respecto a la artrosis de rodillas, los signos y síntomas más importantes son el dolor de la región anterior de la rodilla o de la región posterior con cualquier tipo de movimiento, ya sea flexión o extensión. Se sucede más para subir o bajar escaleras y para también los cambios de posición, como sentarse. Se puede acompañar también de inflamación y de rigidez articular. El tratamiento de la artrosis de la cadera y la rodilla depende del compromiso que presenta el paciente en un momento de la intervención médica. En las fases iniciales incluye la rehabilitación funcional de la articulación, analgésicos y una revisión sistemática de las alteraciones estructurales que estén relacionadas con el inicio del daño de la articulación. Pueden ser controladas ya sea quirúrgicamente o con tratamientos artoscópicos, osteotomías y otros tipos de tratamientos. Dependiendo nuevamente del estado de la articulación, en fases iniciales, los procedimientos artoscópicos, así mismo con las osteotomías correctoras de deformidades estructurales, pueden ser de gran ayuda para disminuir la intensidad y la progresión del daño articular. En fases tardías de la artrosis, los tratamientos básicamente van encaminados a disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad. Esto incluye medidas conservadoras como rehabilitación, medidas alternativas para el manejo del dolor y, por último, el reemplazo articular como tratamiento definitivo. La artroplastia de cadera y la artroplastia de rodilla, o lo que comúnmente llamamos reemplazo articular, consiste en cambiar la articulación severamente dañada por una articulación protésica de mectal y de un plástico especial que se llama polietileno. También se pueden utilizar otros materiales como son las cerámicas, que van a cumplir la función de la articulación. Ese procedimiento se realiza con incisiones grandes sobre la articulación de la extremidad comprometida y que permiten la realización del cambio articular. Ok, la obesidad definitivamente es un factor determinante en la velocidad de la progresión de la artrosis, ya que la presencia de una obesidad grado 1, 2, 3 o una obesidad mórbida producen un incremento mayor en la degeneración del cartílago. La calidad del cartílago articular, de la función de la articulación, de los ligamentos y de los músculos, dependen del estímulo que se les pueda generar. Un ejercicio habitual, hecho apropiadamente, asociado a estiramientos y a fortalecimiento, con el tiempo genera ese estímulo suficiente para mantener una articulación saludable. Obviamente sin dolor. Asimismo, la terapia física, que es ejercicio, también ayuda a mantener sin dolor por tiempos prolongados e incluso prolongar la durabilidad de una cadera o una rodilla artrócica. La artrosis es universal. Es decir, tarde o temprano, todo ser humano va a sufrir de artrosis. Sin embargo, hay condiciones que pueden generar el inicio prematuro de esta artrosis. Condiciones que no son directamente genéticas, pero sí se relacionan padres a hijos, como son la displasia, el desarrollo de la cadera, el mal alineamiento de la rodilla, patologías de tipo reumático, el lupus, la artritis, la motoridad y otras enfermedades más pueden llevar a que la artrosis se produzca más. Definitivamente, el cuidado personal, el ejercicio, una vida saludable, una alimentación saludable y definitivamente estar visitando al ortopedista en cualquier circunstancia que pueda estar generándose en cualquier articulación.